¿Qué tal amigos? Bueno, María Patiño La Lía de nuevo, echa de menos por lo visto a Carlota Corredera. Y bueno, os voy a recordar dos momentos, dos momentos bastante desagradables en la televisión. Uno en el cual, por libertad de expresión, Antonio Montero en Sálvame, estaba diciendo que, bueno, dando su opinión sobre Jesús Lindo Ubríquez y haciendo una comparativa con Rocío Carrasco, que al igual que Joaquín, o sea que Jesús Lindo Ubríquez no te podía parecer buen padre, a lo mejor Rocío Carrasco como madre, evidentemente, pues tampoco lo habría sido, ¿no? Aquí es donde entra en brote Carlota Corredera, una Carlota Corredera que no se acuerda de su tocaya, de Carlota Prado, eso de esto sí me hace gracia, y después que con una Jules con 18 años recién cumplidos, ya de repente parece ser que es famosa, cosa que ya ha aclarado el abogado Iván Hernández en Derecho al Corazón, que eso así no es, aclarando que eso que hicieron, pues está, bueno, puede ser demandable, y evidentemente, pues así lo hizo, ¿no? No puedes perseguir a alguien que no es famoso y preguntarle y acosarle durante un rato, pero es que para colmo se permitió al lujo luego de decirle que cuando quisiera hablar de feminismo, porque le respondió el feminismo selectivo que hace y Jules a la reportera, y aquí fue cuando Carlota Corredera se hizo la guay desde su programa, desde Sálvame, diciendo que cuando quería clase de feminismo que fuera a visitarla, ¿no? Pues bueno, Carlota Corredera, a ver si te acuerdas de Carlota Prado y de muchas mujeres que han pasado por ahí, de Olvido Hormigo, de muchas personas, Vanessa Martín, que han pasado por ahí y habéis tenido al maltratador, y tú has hablado con él, en este caso con Pepe Navarro. Bueno, entonces me ha hecho gracia, me ha hecho gracia esta reflexión de María Patiño, que cada vez cae aún más bajo, recordando a este tipo de amigas, ¿no? Bueno, dejo con estos dos instantes, con el de Jules y con el de Antonio Montero, que, bueno, fue obligado, Antonio Montero, fue obligado a que abandonase el plató, le dijo al director, creo que era David Valdezpera, y le dice, oye, David, o se va él o me voy yo, evidentemente no va a faltar una presentadora, ¿no? Pues sabiendo que puede hacerle un pulso perfectamente a alguien que está por abajo tuya, evidentemente, pues terminó yéndose a Antonio Montero, que aparte, como es lógico, Antonio Montero dijo, no, 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 si se tiene que ir alguien soy yo, porque yo soy el colaborador, pero que realmente quien se debería haber quedado era él, que era el que estaba hablando con libertad de expresión y no ella, que estaba coartando la libertad de expresión de una persona que en ningún caso había insultado a nadie, solo había dicho que si Jesús Lindobrí, que no era buen padre, oye, que también Rocio Carrasco estaba demostrando que tampoco era buena madre. Esto enfureció mucho a Carlota Corredera, y bueno, os dejo con estos dos momentos y ahora lo comentamos. Lo ha calificado de mal padre toda la vida, creo yo, ¿eh? O no, o hay alguien que dude que como padre de tu hija es un mal padre, ¿qué tiene que ver? No, no, que digo que se puede decir que un padre es un mal padre o no se puede decir. Perdona, 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 pero a mí me vas a comparar, perdona, a mí me vas a comparar mi caso. Que no, que no comparo nada, que tu padre, que este hijo es un hijo, con su hija es un mal padre. Yo la primera, yo la primera. Y para mí, Rocio, con su hija es una mala madre, para mí. Para mí, para mí, como yo lo veo, pero como yo por qué lo veo. ¡Pero están diciendo que se está yendo la presentadora! Lo voy a continuar trabajando con Antonio Montero. Si Antonio Montero se queda en el plató, yo me voy. Bueno, pues me voy. No voy a permitir que después de todo lo que hemos contado y después de todo lo que hemos explicado, este señor se permite a lujo llamarle mala madre a Rocío Carrasco delante de mí. No, lo voy a permitir. Si él se queda en el plató, yo me voy. No, me voy yo, me voy yo. Pues te lo agradezco. Sí, hombre, claro, no te preocupes. Se acabó. Se acabó. Esto es una pena. Se acabó. Esto no es un juego, ¿eh? Bueno, y este momento, no sé si lo recordáis, una reportera que, insisto, ella no tiene la culpa, es su trabajo, lo entiendo, pero la dirección del programa es la que debe decirle, oye, primero, esta chica, sí, ha cumplido 18 años, vamos a preguntar a los abogados del programa si esto se puede hacer. Le estamos preguntando a una chica que es hija de famoso pero que nunca ha vendido nada, la estamos persiguiendo por donde ella vive en Madrid y pueden reconocer sus calles, su barrio, y le estamos preguntando sobre su vida. No sé si esto se puede hacer, no se puede hacer. Bueno, ella no quiere hacer declaraciones, seguimos preguntándole porque me insistí por el pinganillo y una vez que responde algo así al estilo de, que ahora vamos a ver, el feminismo que hace y el que os interesa, el feminismo selectivo, pues evidentemente aquí Carlota Corredera vuelve una vez más a hacer su agosto y decir, bueno, ya como no me vas a poder responder, pues yo te hablo desde aquí. Vamos a ver, cuando quieras clase de feminismo, vente un ratito conmigo y te lo cuento. Ya verás, vamos, ¿qué le vas a contar tú, Carlota Corredera, de feminismo que lo único que has hecho es defender a una mujer sin sentencia y luego has hablado con Pepe Navarro cuando se supone que tú a Antonio David no lo podías ni ver? Vamos, te entraba a favor solo de pensar que el lunes te ibas a encontrar con Antonio David. Ahora con Pepe Navarro, sin ningún tipo de problema. ¿Qué pasa, Pepe? Por teléfono desde Sálvame. ¿Qué pasa, Pepe? ¿Qué tal? Sí, bueno, hay que ver el otro día. No pasa nada, tú tranquilo. Venga, hombre, por favor. Y nada, pues María Pastiño la vuelve a liar otra vez de nuevo con este tipo de tweets que lo único que hacen es encendernos más, sinceramente, porque yo de verdad sigo flipando. Que te acuerdes de Carlota Corredera y que te acuerdes... Yo este tipo de cosas no las entiendo. No sé, que venga alguien y me la explique. Bueno, os dejo con el momentito de Jules, ¿vale? Muy cortito. Simplemente el momento en el cual le responde qué le parece el feminismo selectivo que está haciendo Telecinco. Y bueno, nada, me gustaría que al finalizar el vídeo me dejase vuestro comentario. Como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. El feminismo lo usáis cuando queréis, ¿vale?